La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo, porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Advi, aquí, ahora. En Bristol-Myers Quibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Grenda Rivera y a nombre de la revista Medicina y Salud Pública les doy la bienvenida a este foro en el que vamos a estar hablando sobre ustedes. Hasta cierto punto, sí, sobre ustedes. Ustedes, digamos, en calidad de pacientes y cuánto aportan a las investigaciones y los estudios clínicos que nos llevan a encontrar una mejor medicina, a ser más eficientes en los diagnósticos y más eficientes en la identificación de tratamientos. Esta conversación la nutre el doctor Oscar Soto Raíces, quien es reumatólogo y es, de hecho, presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Le damos la bienvenida. Doctor Soto, ¿cómo estás? Hola, gracias. Un placer estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y de paso, debo mencionar que el doctor es también el fundador de Soto Raíces Mindful Reumatics Medical Research Group. ¿Lo dije correcto, doctor? Correcto, correcto. Muy bien, qué bien. Pues lo felicito y gracias por acompañarnos. Comenzaba a establecer en la introducción, doctor, que a veces cuando hablamos de estudios clínicos, de investigaciones científicas, enfocamos nuestra atención en los salubristas, en ese recurso médico, en ese doctor que planifica y conduce la investigación, pero como protagonista o co-protagonista de esos procesos están los pacientes también. Correcto, correcto. Sí, la realidad es que siempre miramos la investigación clínica como ese medio donde aprendemos, ¿verdad? cómo se diagnostican condiciones, cómo se desarrollan, cómo las podemos tratar, ¿verdad? Todo esto es posible a través de la investigación clínica, pero a veces no pensamos que realmente el protagonista es el paciente, es esa persona voluntaria que nos ayuda prestándose para recibir un tratamiento nuevo o para recibir una intervención nueva y de esa forma entonces aprendemos sobre la condición y sobre cómo tratarla. Hace unos años, ¿cómo se encaminaban o dirigían las investigaciones clínicas relacionadas a pacientes reumáticos? La investigación en términos generales, en términos de proceso, vamos a decir quizás operacionales, ¿verdad? La operación de día a día de la investigación quizás no ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Siempre hay un protocolo que se establece, que hay que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Y que todas las personas que participan, ya sean investigadores o pacientes, tienen que seguir. Eso realmente no ha cambiado. Lo que ha cambiado muchísimo es, primero, el envolvimiento de ese paciente voluntario. El paciente voluntario ciertamente tiene un papel mucho más importante hoy en día, mucho más protagónico. Hoy en día, muchos de los protocolos, yo me atrevería a decir que la mayoría de ellos, no todos, se diseñan teniendo al paciente que participa de forma voluntariamente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades? Y se ajusta el protocolo a las necesidades del paciente. Si el protocolo es llevadero para el paciente, si es fácil, si no preocupa, ¿verdad? Que no haya ninguna estrategia que asuste al paciente o que le preocupe. Y claro, lo más importante, que eso sigue siendo importante en el pasado, pero hace muchos, muchos años atrás en la historia no era tan importante. Hoy en día, sí, esa divulgación de todo lo que se hace con lujo de detalles para que la persona que es voluntaria entienda cuál es el proceso y pueda consentir, ¿verdad? De forma libre y completamente voluntaria. Informada y educada. Claro, claro, claro. Eso es lo básico del proceso clínico, que el paciente esté completamente informado y educado sobre lo que está ocurriendo. Y eso sigue siendo fuerte ahora, como lo era anteriormente. Quizás hace muchas décadas atrás no lo era, pero ahora sí. Y también algo que ha cambiado mucho, especialmente en reumatología, es el tener a veces que consentir para ante una cosa. Hoy en día se ha vuelto muy popular consentir para que la sangre del paciente que participa se almacene para hacer muestras, por ejemplo, de proteínas o genéticas. Lo que buscamos con eso hoy en día en muchas de las condiciones reumáticas es poder tener biomarcadores en el futuro, poder entender qué genética o qué etnicidad, por ejemplo, qué grupo étnico o qué grupo con una genética en particular responde mejor a un medicamento o no responde o tiene mejoría significativa o eventos adversos, efectos secundarios significativos, lo que nos permitiría en el futuro tener una medicina mucho más especializada, mucho más dirigida hacia lo que queremos tener en el futuro. Por ejemplo, es una prueba que nos diga a este paciente, este medicamento le va a funcionar, a este paciente no. Ese tipo de cosas ha ido evolucionando y es muy interesante. Muy bien. Doctor, me llama la atención por qué su centro de investigación lleva en el nombre la palabra Mindset. Sí, la realidad es que cuando la práctica fue evolucionando, yo siempre he hecho investigación, pero en el pasado era básicamente mi práctica clínica con varios protocolos corriendo a la vez. Llegó un momento en que la investigación siguió aumentando en volumen e intensidad y decidimos entonces crear una clínica con que pudiera tener más médicos y un centro de investigación dedicado a eso nada más. Y aunque comparten un espacio físico, ahora hoy en día tenemos dos empresas distintas. Ya en ese momento decidimos usar la palabra Mindful porque queríamos hacer que el pasión, más que nada no por incorporar estrategias de Mindfulness como quizás la gente piensa de meditación y demás, a mí me parece importante, sino que queríamos usar ese concepto de forma un poquito más amplia para crearle esa conciencia, ¿verdad? Hablar de conciencia más que nada, porque Mindfulness es concienciación, es cuando uno medita, por ejemplo, quizás lo que la gente asocia a Mindfulness, uno está haciéndose consciente, ¿verdad? En el momento presente de lo que está pasando. Cuando uno tiene una condición crónica, a mí me parece muy importante que el paciente esté siempre presente, ¿verdad? Y por ahí viene la cosa del Mindfulness. El paciente todos los días esté muy consciente de sus síntomas, de su dolor, del porqué de su tratamiento, del porqué de hacer lo que hace día a día, porque muchas de las condiciones que tratamos envuelven problemas musculoesqueléticos que requieren que uno haga unos ajustes en su estilo de vida y para eso hace falta estar ahí, estar presente. Claro, por supuesto, para que ese paciente también sea un colaborador, un facilitador del tratamiento o de la investigación. Sobre todo, aquí haciendo, abriendo o verla como un pequeño paréntesis, es que nuestra actitud y nuestro pensamiento hacia las cosas generan también una respuesta biológica, de manera que el tener la información, el estar consciente y consentir, pues también va a favorecer la respuesta del cuerpo que se va a prestar a lo que se enfrenta. En este caso estamos hablando de pruebas de medicamentos, supongo, ¿verdad? Para identificar tratamientos más eficientes. Sí, correcto, correcto. Y es muy apropiado ese comentario porque es cierto, es cierto que lo que hacemos día a día y la actitud que uno tiene y cómo uno, ¿verdad?, maneja su estrés, su ansiedad, todas estas emociones, tiene un efecto directo en el organismo, ¿verdad?, en el sistema, cambiando, alterando niveles de hormonas, alterando ciertamente el sistema inmune, por lo que entonces en cierta forma puede contribuir si uno trata de hacer esto de forma positiva, ¿verdad?, encaminarse de forma positiva a través de estar presente y de estar consciente de lo que uno hace, puede ciertamente influir, apoyar el tratamiento que usamos, ¿verdad?, para tratar estas condiciones. Por eso es que hemos incorporado ese término que no, que yo creo que ahora más que nunca es tan importante. Lo es, me encanta. Doctor, ¿qué logro, descubrimiento, avance, que usted destacaría dentro de las investigaciones clínicas que realiza desde su centro? Sí, creo que en la reumatología ha habido un avance, pero exponencial, en las últimas dos décadas, más o menos, y esto gracias a toda la investigación que se está haciendo. Primero se descubrió, se empezó a entender mejor, quiero decir, la patofisiología, o sea, cómo estas condiciones se desarrollan, qué cosas en el sistema inmune se iban afectando, o qué producía esa inflamación. De ahí, al entender eso, lo primero que nos dimos cuenta es que, mientras más temprano se lograba tratar de establecer ese sistema inmune o de trabajar esa inflamación más saludable y menos consecuencias a largo plazo tenían los pacientes. De ahí entonces se crea una explosión realmente de estrategias como para poder regular el sistema inmune de distintas formas. Y ahí entonces empezaron a salir muchos medicamentos, especialmente medicamentos biológicos, que cambiaron de forma radical, ¿verdad? El cómo tratamos a los pacientes y las expectativas en el futuro para esos pacientes, ¿verdad? Ya no le hablamos a un paciente que tiene que prepararse para incapacidad, para hacer ruedas, para encamarse eventualmente. Antes sí, todavía en los 90 sí. Hoy en día no, porque todos estos medicamentos que hemos ido encontrando ayudan a que esto no ocurra. Y eso sigue ocurriendo. Afortunadamente tenemos cada día más estudios en distintas condiciones que van a buscar o a tratar de regular algo muy específico en el sistema inmune. Lo complejo de esto es que, y es lo que me he aprendido a través de la investigación, que una vez más dependiendo de la genética y de cada paciente, estas manifestaciones, estas condiciones, debo decir, se manifiestan de forma distinta en distintos pacientes. O sea que no siempre es la misma forma o el mismo síntoma, por lo tanto, no siempre responden al mismo tratamiento. Por eso entonces, cada día buscamos más y más alternativas para tratar distintos tipos de pacientes con distintos tipos de manifestaciones. Y en el camino, hemos ido definiendo entonces las condiciones todavía de forma más estricta, dependiendo de lo que esté ocurriendo y a qué respondan. Ya hoy en día, algunas cosas las dividimos en distintas condiciones, cosas de las cuales no hablábamos anteriormente. Claro. Y supongo que entonces todo esto se manifiesta en una mejor calidad de vida y que algunas de estas condiciones sean casi imperceptibles. ¿Se ha podido llegar así? Y la realidad es que, y lo otro, por ejemplo, hay condiciones que a veces tardan, lo que se estima o se estimaba, que tardan a veces nueve, diez años en lo que son diagnosticadas. Porque son de difícil diagnóstico porque los síntomas van poco a poco, porque son muy generalizados. Pero hoy en día ya hemos ido acortando ese término porque ya tenemos mucha más información y podemos entonces trabajar estas cosas mucho más a tiempo, ¿verdad? Lo otro interesante de esto que aplica especialmente aquí en Puerto Rico que hemos ido aprendiendo y que ha sido muy satisfactorio es el hecho de que cada día tenemos muchas más y más ofertas para incluir nuestra población que es importante específicamente porque nos hemos dado cuenta que no todas las poblaciones responden a la misma cosa. Por eso es importante tener representación de distintos grupos étnicos cuando se hacen estudios y la mayoría de los estudios hoy en día son no solamente multicéntricos, o sea, que se hacen en distintos centros, sino estudios internacionales en donde hay muchos países envueltos precisamente porque no todos van a responder a la misma cosa ni de la misma forma. Pero tenemos la fortuna de que en Puerto Rico se está haciendo mucha investigación clínica y hay mucha oferta entonces para incluir pacientes con todo tipo de condiciones que puedan participar y de eso entonces podemos aprender para brindarles mejores tratamientos. Interesante. Doctor Soto, y entonces a la luz de estos avances que usted dice que se han observado en los pasados 10, 15, 20 años, ¿qué condiciones dentro de las enfermedades reumáticas cuáles han logrado controlarse mejor o manejarse mejor? Yo creo que la verdad una de las más grandes porque hemos tenido un avance bien amplio, importante, es artritis reumatoide. En artritis reumatoide es una de estas condiciones que hemos podido ciertamente detener el progreso, ¿verdad? Cuando encontramos ese medicamento apropiado para el paciente hemos podido detener el progreso de la condición y estos pacientes han podido entonces cuando están bien manejados y responden bien llevarlas a una remisión total y lo que esto significa es que estos pacientes entonces pueden vivir día a día sin dolor, sin inflamación, articulaciones, en fin, llevando una vida completamente igual a como la llevaban antes de tener la condición, ¿verdad? Sin ningún tipo de limitación. Pero igual hemos ido haciendo grandes avances en lupus, en artritis psoriásica, por ejemplo, que a veces tardan mucho tiempo en diagnosticarse, pero hoy en día tenemos tratamientos muy efectivos tanto para la piel porque en artritis psoriásica los pacientes pueden tener envolvimiento de piel y envolvimiento de articulaciones y podemos hoy en día tratar ambas cosas a la vez de forma muy efectiva e igual mantener estos pacientes funcionales. También lupus es otra cosa donde hemos ido aunque un poco más lento porque es una enfermedad muy compleja pero hemos ido aprendiendo y tenemos nuevos tratamientos igualmente y cosas como espondilitis anquilosante que quizás pensábamos que era una cosa muy rara cada día nos damos cuenta que tenemos más y más pacientes y ciertamente tenemos más opciones de tratamiento también. Ah, pues eso son buenas noticias. No sé si pueda compartir algún tipo de data aunque sea general sobre estudios clínicos que se estén realizando en este momento y qué se está buscando con ello. Sí, realmente siempre estamos haciendo por ejemplo cosas con artichromatoide en artichromatoide siempre hay algo nuevo ocurriendo ciertamente lupus se ha vuelto muy importante en estos últimos años porque hay muchas moléculas que se están estudiando para poder ofrecerle mejor tratamiento a los pacientes y siempre nos parece que cada día hay más oferta de tratamiento de estudios clínicos debo decir para tratar pacientes con lupus pero igual estamos empezando a tener oferta hacemos cosas con artichromatoide y psoriásica siempre hemos estado haciendo cosas con artichromatoide y psoriásica y vienen cosas nuevas también afortunadamente igual que para algunas cosas como espondilitis en clasante y recientemente estuvimos hablando de estudios nuevos con alternativas para esclerodermia por ejemplo que es una condición muy difícil que es muy rara pero es importante saber y pensar que nos dan la oportunidad en Puerto Rico para incluir nuestros pacientes aunque quizás no sea una gran población de pacientes porque es una enfermedad que puede ser fatal y nos gustaría poder encontrar tratamiento para estos pacientes ok doctor y como en la tecnología como en la medicina en la ciencia los avances ahora son como exponenciales van a un ritmo mucho más acelerado si hubo avances en los pasados 10-20 años que que panorama usted visualiza quizás para los próximos 5 años yo creo que lo que lo que estamos viendo en los congresos y cuando se presentan y se publican todas estas cosas es muy esperanzador en los próximos años se ven hay el desarrollo de muchas cosas importantes que nos van a servir tanto para una condición como otra afortunadamente también estas condiciones a veces comparten ciertos mecanismos ¿verdad? patológicos así que nos permite a veces usar un medicamento para más de una cosa y eso yo creo que lo vamos a seguir viendo igual que vamos a seguir viendo moléculas nuevas que que son muy interesantes que una vez más van a añadir a al éxito del tratamiento y yo creo que con este éxito vamos a ver también como hemos seguido viendo como las condiciones se definen de de forma tal que que podamos definirla un poquito de forma un poco más específica y de y de esa forma escoger el tratamiento más específico la medicina individualizada es lo que es lo que esperamos que siga creciendo en los próximos años ok y esa medicina individualizada tiene este me pregunto como como aliado lo que lo que llamamos el compound medicine o la medicina de compuestos no sé si en el caso de por ejemplo los trabajos que usted hace y los medicamentos que administra dentro de su clínica hay entonces como un equivalente es decir evalúo a este paciente su genética su historial familiar otras condiciones que tiene y voy a formular el tratamiento específicamente para esta persona que aunque tenga al lado otro paciente con la misma condición reumática no le va a funcionar exactamente igual formularía otro sí sí ciertamente ciertamente y no tanto como crear el medicamento en el momento sino crear una combinación escoger un medicamento y ciertamente como mencionas crear una combinación de medicamentos que se ajuste a ese paciente y eso es lo que es lo que tratamos de hacer hoy en día pero pero es lo que queremos fortalecer con los estudios ¿verdad? con la con la investigación clínica y las cosas nuevas que estamos usando ver también lo otro que que se ha que estamos tratando de hacer en como como la como las enfermedades reumáticas envuelven casi siempre mucha inflamación y y en muchos casos problemas en el sistema inmune el en el pasado se ha dependido en muchas cosas especialmente en 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 síntomas graves de los esteroides de la aprendizona equivalente que funciona bien pero lo envuelve tiene muchos efectos secundarios porque interfieren muchos otros procesos y hoy en día estamos buscando cada día algunos estudios son dirigidos a eso a no solamente a probar que el medicamento nuevo funciona sino que podemos quitar la aprendizona o el esteroide o el paciente no tiene que depender que no es una la combinación de muchos medicamentos con esteroides hablando de compuestos y cómo combinamos cosas siempre ha sido muy popular porque es necesario en ocasiones pero estamos visualizando un futuro esperamos que no muy lejano en donde no tengamos que depender de esteroides y podamos combinar otros medicamentos que sustituyan a los esteroides y el paciente pueda estar saludable sin tener las consecuencias negativas que puede tener el uso de esteroides a largo plazo eso será genial genial bueno doctor Soto y para concluir ¿qué paciente puede ser candidato a participar de los estudios clínicos? ¿cuál es esa persona ideal? sí realmente no hay una persona ideal que podamos decir así todo el mundo puede participar lo que sí es importante saber y por ejemplo es lo que nosotros y todo el staff de coordinadores y demás que trabajan en el centro le explica a los pacientes cuando se acercan o cuando preguntan o cuando llaman es que cada protocolo busca una población en particular para estudiar con una condición en particular con una actividad de la condición definida y no todo el mundo va a cualificar precisamente por eso porque a veces buscamos un paciente con artritis que tenga tantas articulaciones hinchadas o tantas o ciertos marcadores en sangre que nos permitan luego seguir ese paciente y ver cómo mejora a través del estudio por eso es que se define una población en particular y esa población el paciente tiene que una vez nosotros entrevistamos un paciente o una persona que quiere ser voluntaria vemos si cumple con esos requisitos del estudio en particular no quiere decir que no tenga la condición así que es un poquito complicado en ese sentido pero eso lo hacemos caso a caso y siempre todos nosotros todos todo centro que se dedica a esto es parte de su día vivir tratar con las personas entrevistarlas buscar esos requisitos y explicarles el proceso ¿y cómo surge entonces esa conexión esa comunicación? ¿es instando a pacientes de condiciones reumáticas a digamos registrarse en algún lugar en la eventualidad de que tuvieran que contactarle para un estudio clínico o desde el centro se comunican con reumatólogos para evaluar si dentro de sus pacientes están las personas que necesitan reclutar para el estudio clínico? lo hacemos de todas esas formas muchas veces empezamos identificando algunos pacientes que tenemos en la clínica que por ejemplo no están respondiendo a tratamiento y de momento no encontramos una alternativa pues ahí vamos al centro a buscar a ver si algún protocolo se ajusta a la enfermedad del paciente para ofrecerle una alternativa nueva así que nosotros internamente lo vemos como otra oportunidad o otra alternativa para pacientes con condiciones difíciles por otro lado nosotros siempre por ejemplo publicamos en nuestras redes sociales lo que cuando estamos reclutando para un estudio para que las personas en la comunidad también lo vean y puedan llamar y entonces ya cuando llaman hacemos una entrevista como de cernimiento y vemos si ese paciente realmente cualifica y lo traemos para evaluación también hoy en día los protocolos como son multicéntricos internacionales también las compañías que lo que los auspician hacen una en muchas ocasiones una campaña central de de anuncios donde las personas lo pueden ver a veces o en radio o en las redes sociales o en televisión y ya entonces si piensan que tienen el la condición y necesitan una alternativa pueden también comunicarse y nosotros nos comunicamos con ellos de hoy en día afortunadamente de mucha forma teléfono messenger texto y entonces ya ahí vamos estableciendo una comunicación con esos pacientes y vamos entonces viendo como si el paciente puede participar lo traemos lo evaluamos y ahí empieza el proceso perfecto ¿cómo se les identifica en las redes sociales? en el centro realmente por sotoraíces y ya con eso porque entonces ya hay sotoraíces en reumatics en medical research pero con buscar robo a sotoraíces pueden encontrar el centro de investigación igual en la página del centro que es Mindful Medical Research ah bueno pues perfecto muy bien pues es importante divulgarlo ¿realizan estudios con personas que residan fuera de Puerto Rico también? sí podemos hacerlo no es lo usual pero tiene que no es lo usual pero hemos en una que otra ocasión hemos tenido gente que viaja de un sitio a otro o que están aquí por un tiempo y los recibimos en el centro igual hemos tenido personas que están participando a un estudio en otro centro por ejemplo en Estados Unidos y hacemos un transfer de igual en lo opuesto hemos transferido pacientes de nosotros a otro centro cuando ellos no quieren dejar el protocolo porque les va bien hemos logrado exitosamente transferirlos a otro centro en Estados Unidos pero casi la mayoría obviamente por la cosa de tener que venir a visitas frecuentemente más son de aquí pero ciertamente tenemos pacientes de toda la isla pacientes de Vieques y en muchas ocasiones también en casi todas podemos buscarles ayuda si el paciente necesita ayuda para transportación por ejemplo qué bien eso es maravilloso realmente lo es porque facilita muchísimo además que bueno se está trabajando entonces para mejorar la medicina que se le puede ofrecer a los pacientes de las condiciones reumáticas así que me alegra mucho haber tenido esta conversación con usted doctor Soto Raíces y yo estoy segura que las personas que se conectan a través de la revista Medicina y Salud Pública también existen muchas opciones y hay muchísima esperanza así que me parece que lo último es hacer una exhortación a las personas que se comuniquen y participen de los distintos estudios y evaluaciones que se hacen gracias si realmente es algo que obviamente nosotros que hacemos esto día a día nos interesa mucho y nos parece no solamente interesante sino bien productivo y nos parece bueno seguir fomentando esto en Puerto Rico porque ayuda a nuestra población y por eso siempre nos gusta llevar el mensaje y ciertamente agradecemos el foro para poder seguir hablando de la investigación clínica que es tan importante para la salud de la comunidad lo es y también no podemos dejar de olvidar perdón dejar de mencionar a la Fundación de Enfermedades Reumáticas que usted preside que eso es entonces otro lugar otro espacio otra entidad otro de mis sombreros pero pero y todas estas cosas realmente se complementan mucho porque la fundación parte nuestra misión es que el paciente tenga una con enfermedades reumáticas tenga una vida más activa saludable y productiva y promovemos la investigación clínica y le damos espacio en muchas actividades que hacemos a todos los centros en la isla que hagan cosas que son importantes para los pacientes para que promuevan las alternativas que hay porque es otra otro algo más que ayuda a que el paciente pueda realmente estar más saludable maravilloso bueno pues entonces me parece que concluimos que todos podemos hacer algo para superar las condiciones reumáticas y para que estas no lleguen a ser incapacitantes muchísimas gracias doctor Oscar Soto Raíces por compartir su tiempo y esta información tan valiosa gracias buenas noches buenas noches buenas noches y ustedes como ustedes pueden colaborar también pues sencillo le dan like y le dan share a esta conversación que será seguro de gran beneficio a no solamente los pacientes sino también los familiares de personas con condiciones reumáticas lo que aspiramos es siempre a una mejor calidad de vida poder disfrutar a plenitud que estén bien que estén en salud será hasta la próxima la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver Advi aquí ahora en Bristol en Bristol-Myers-Quibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano ahora vamos a ver muchas gracias vamos a ver vamos a ver